Música Por el mes contigo yo soy la imaginación Y nos vamos solos, tío Tú y yo Quiero sentir tu medalla Por el mes contigo yo me voy a volar Por el mes contigo yo soy la imaginación Y nos vamos solos, tío Tú y yo Oh, oh Ya tú sabes quién es, lady Ey, tranquila, ¿sabes, baby? Oye, desde Overdose Music Oye, papi, en mi ritmo YFM Fire Y Héctor Caleb Kill the Tones, baby Tranquilo, muchachos, que estamos subiendo el costo Nosotros estamos duros Ey, Super J El señor Robles Desde Overdose Music Memorícenselo bien Oh, no Ey Kill the Tones, baby Woah, 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 woah